Andale pues continuamos con más, con más canciones Los Tres Grandes de Batopilas Ahí pa' toda la gente de la Sierra Taromana Pa' toda la raza indígena que nos ha apoyado bastante Durante 14 años de trayectoria Los Tres Grandes de Batopilas Dice hermano, vamos así Nijégale, échite hueco a chochipeteame Yo te invito a bailar Yo te invito a gozar A moverme en la cosi Pa' delante y para atrás Yo te invito a bailar Yo te invito a gozar A moverme en la cosi Pa' delante y para atrás Cuida base Matimoqui Mago y Boa que Natagi Cuida base Matimoqui Mago y Boa que Natagi Aquí seguimos bailando Pero con los Tres Grandes Estamos con Pilas Mueve 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 la cosila Mueve Mueve sin parar Tres Grandes de Batopilas No se cansan de tocar Cuida base Matimoqui Mago y Boa que Natagi Yo te invito a bailar Yo te invito a gozar A moverme en la cosi A moverme en la cosi Pa' delante y para atrás Yo te invito a bailar Yo te invito a gozar A moverme en la cosi Pa' delante y para atrás Cuida base Matimoqui Mago y Boa que Natagi Cuida base Matimoqui Mago y Boa que Natagi Mueve Mueve la cosila Mueve Mueve sin parar Tres Grandes de Batopilas No se cansan de tocar Mueve Mueve la cosila Mueve Mueve sin parar Tres Grandes de Batopilas No se cansan de tocar Cuida base Matimoqui Mago y Boa que Natagi 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 Y adiós, Iván, güey de Casapuca Los tres grandes dos vatos pilas Continuamos